Pasamos con Lucas Pérez. Lucas, el azar existe en el fútbol, pero esto de la universidad no tiene nombre, ¿no? Sí, hombre, supongo que lo dices tanto por cómo se conjuga la situación del domingo pasado como con la de este. Pero el azar sí tiene mucho que ver en el fútbol, ya lo vimos el año pasado, también cómo llegamos a esta situación, una situación un poco muy delicada y cómo salimos de ella y esperemos que este año ese punto de azar, que también nos ha faltado en muchas ocasiones, llegue el domingo. Bueno, ¿esperas que este domingo se revierta la situación y la mala suerte se convierta en buena o no queda otra? Bueno, yo creo que respecto a nuestro partido, deberíamos ganarlo sin apelar a la suerte, no como pasó el domingo pasado, que la verdad es que se apeló a la suerte tanto por uno como por otro y después sí que es verdad que los demás resultados sí que tendrían un punto de fortuna, dentro de que el fútbol admite estos resultados en todo momento. El año pasado, mira, Talaveras estaba aguando la vida, fue el de ganar sin jugarse nada y precisamente por eso, por la atención de unos y la falta de atención de otros, al final le gané. Saco un resultado en Talavera que a nosotros no mereció, así que ¿por qué no va a pasar este año? ¿Y del próximo domingo qué ves más difícil, ganarle al Lanzarote o que se dé esa carambola? Hombre, yo siempre confío en nuestras posibilidades, por lo tanto, lo que no es más difícil, pero más improbable es lo que no depende de nosotros, está claro. Yo confío más en ganar al Lanzarote porque es lo que nosotros tenemos en la mano y si no fuésemos capaces de ganar al Lanzarote, entonces sí que es verdad que no solamente matemáticamente, sino que en la realidad de los hechos sería mejor no aspirar porque no te lo merecerías. Así que yo creo que nosotros le vamos a ganar al Lanzarote y en lo demás sí que la falta de la posibilidad de incidir en ninguna de esas circunstancias son las que hacen que no lo vea más o menos improbable, pero que sí que no se puede hacer nada por ella. La posibilidad de que la universidad pueda meterse en Liguilla, imagino que todos le hemos dado muchas vueltas, pero de 1 a 100, ¿qué posibilidades tendría? Bueno, si fuese probabilístico y aplicando la ciencia, desde luego seguro que serían pocas. Hay muchísimos resultados, eso sería fácil hacerlo. Y coincido en que son pocas porque hay muchos resultados de los que dependemos, pero también confío que de esas pocas una se da la nuestra. Ya, pero independiente, solamente queda una jornada, independiente de que se meta en Liguilla o no, esta temporada, ¿cómo le haces tú? No, no, yo creo que no se pueden hacer valoraciones ahora mismo. Yo las tengo en la cabeza, y te digo, las tengo en la cabeza independientemente de que nos metamos en Liguilla o no. Pero el lunes, cuando hablé con los jugadores ahí, les dije que creo que esta semana no es el momento de hablar sobre Easy. Incluso hablar sobre la valoración pensando que lo hubiésemos subido. Porque si lo hubiésemos subido, tampoco todo sería perfecto, está claro. Imaginemos que el día 15 de junio hemos subido. La valoración no será, subimos y se olvida todo, está claro que hay que hacerla con calma. Pero si creo que hay una semana en la que me permitirá no incidir en esa valoración, creo que es esta, porque nuestra responsabilidad está centrarnos en lo único que toca ahora mismo, que es lo otro. Que es el domingo y a ver qué pasa el domingo. Es fuerte subidón, ¿eh? Si toca la lotería, se sale, ¿no? Sí, ojalá toque, ¿no? Me estoy hablando de los momentos de Coveña el año pasado, que fueron muy felices, ¿no? Después, 15 días después, pues, Sevilla nos puso en otro sitio, pero los momentos de Coveña fueron de una gran felicidad y de satisfacción en la tranquilidad, ¿no? De haber logrado ese triunfo, así que esperemos que el domingo digamos lo mismo y además lo digamos aquí con nuestra gente. De esta forma, la universidad no tiene ya prácticamente nada que hacer, pero a los otros equipos les tendrán las piernas de que puedan perder también lo que tienen en las manos, ¿no? Claro, no. Yo creo que la universidad tiene mucho que hacer. Nada que hacer sobre sí mismo, porque depende de lo demás. Pero yo también, a los otros tienen que estar igual que nosotros, ¿no? Primero, y cuando uno piensa que puede fallar y que la puede fastidiar todo el año, también, como tú dices, le tiemblan las piernas. El ejemplo fue el año pasado. Talavera estaba viendo las crónicas del partido contra el Leganés absolutamente atenazado, ¿no? Y así puede salir mucho. Incluso los rivales pueden sentirse en una situación en la que nunca se han sentido de competitividad y que no les salga el partido y les suele salirle. ¿Quién iba a decir que el domingo el Madrid no le ganaba al Leganés? Es que no se jugaba nada, ¿no? Y empataron a cero, así que, como tú dices, yo estoy de acuerdo en que todos tenemos una situación muy difícil y yo creo que de los siete, precisamente por ser el séptimo, la universidad es el que más tiene que ganar. Los otros tienen un poquito que perder, ¿no? Así que igual en eso de que somos los que más tenemos que ganar, al final somos los que nos llevamos el premio. Y para terminar, una pregunta difícil. ¿Qué es el fútbol para Lucas Pérez? Bueno, es una cosa muy larga, ¿no? Sobre todo desde esta postura de directivo. Yo creo que es una gana, primero, de hacer deporte de mucha gente, porque no es más que eso, un deporte, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Igual que cuando uno sale a hacer fútbol. Creo que desde el punto de vista colectivo es un deporte muy bonito, tácticamente muy rico, y en el que caben todo el mundo, caben los altos, los bajos, los fuertes, los más débiles, los que le pegan bien, los que no le pegan pero tienen regate. Cabe en todo, por lo tanto es un deporte muy rico. Y después de la perspectiva competitiva, sí, pero que se ha convertido en una competición dura en la que se entregan muchas cosas, se dan muchas cosas y se compite muy fuertemente y a alto nivel. Y a partir de ahí, además, como todos sabemos, hoy en día es un negocio que mueve mucho dinero y mueve mucho sentimiento de mucha gente, ¿no? Así que, por lo tanto, ya yo creo que está claro que ha sobrepasado los límites de ser un simple deporte, ¿no? El hecho de que una gente de todos los continentes, de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las condiciones, porque al palco del Bernabéu quiere ir hasta el mayor presidente de gobierno o magistrado, hasta la persona más sencilla desde el punto de vista de su trabajo, ¿no? Procesión laboral o condición social. Así que yo creo que ha traspasado la frontera de ser un simple deporte. Vaya rollo. No, no. Yo estaba pensando, Lucas, de que normalmente no suelo participar en juegos de azar, pero bueno, en esta semana habrá que jugar. Hay que jugar todo, ¿no? Yo creo que el domingo jugaremos. Jugaremos tirando la moneda de ganar nosotros y mirar a los demás y yo tampoco suelo participar en juegos de azar, pero una vez que uno gane nuestro partido, lo demás va a ser ver el azar. Por el milagro, ¿no? Ya no creo que sea un milagro, pero sí que creo que es una circunstancia difícil de producirse y espero que el domingo se produzca seguro. Bueno, pues a ver si nos toca el Euromillón esta semana. Gracias, Lucas. Ojalá. Gracias a ti. Venga, silo.